Se hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera Basta mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame Seré tu aquel guardia, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará ¿Por qué llora mamacita? Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita que yo te aseguro que soce Y vamos a darnos llenas al fin que acabo Más la pasará bien, el mentirón Oh, báilame, báilame Oh, que las penas se van bailando Oh, siente el ritmo y muevelos Oh, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu mujer cordial, tu mejor compañía Como fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más diaboles, vendrán tiempos mejores Oh, eh, oh, eh, oh Báilame, báilame Oh, eh, oh, que las penas se van bailando Oh, siente el ritmo y muevelos Oh, ven conmigo y baila otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval